Música Señores, Abel Martínez está tirado a la calle del medio y Abel Martínez le está diciendo, le está diciendo al gobierno al gobierno de Luis Abinadir que él está abandonando, o sea, el gobierno está abandonando a la juventud y como el gobierno ha abandonado a la juventud, Abel dice que está preparado para impulsar una renovación juvenil como el país lo necesita. Abel Martínez entiende que la política en este país debe hacerse para mejorar las condiciones de los jóvenes y hacia ellos va dirigido el trabajo y el mensaje que está desarrollando Abel Martínez. Vamos a ver lo que dijo en este encuentro con jóvenes. Como jóvenes, no quieren discurso, lo que quieren es hechos, lo que quieren es resultados. Como jóvenes, sé que ustedes lo que quieren es oportunidades. Como jóvenes, lo que quieren es ser tomados en cuenta. Hay que asumir el compromiso juntos. Trabajemos juntos, llegaremos juntos y lucharé por ustedes como lo he estado luchando. En cada posición que he asumido. ¿Por qué mejor el gobierno no ayuda a que lleve para adelante y después cuando ya tenga empleos, cuando tenga movimiento económico, que tenga un inventario, que tenga un capital, ya te empiezo a lograr el cuento. Bueno, ahí está, Abel Martínez tirado a la calle, buscando los votos y sobre todo atacando los puntos que podrían resultar débiles. ¿Débiles para quién? Para el partido de gobierno. Bueno, y como ahora mismo hay un problema serio con la juventud, yo creo que hay que invertir más en la juventud. No es inventar ni repartir dinero ni nada, es incentivar a la juventud más canchas, más escuelas técnicas, más oportunidades de becas, más oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su intelecto, para que los jóvenes hagan lo que a ellos les gusta. Pero aquí lo que se quiere es presionar a la juventud, obligarlos a hacer la cosa como los viejos quieran y no darle la oportunidad a que se desarrolle su intelecto. Yo creo que hay que invertir mucho, mucho hay que invertir para que los jóvenes puedan salir hacia adelante en este país. Pero miren, nosotros, por ejemplo, hemos reclamado en muchas ocasiones para que se atienda a la juventud del puerto de Villa de Gracia construyéndole una cancha techada con algo tan simple que un gobierno va con 5 o 6 millones de pesos, hace eso. Sin embargo, no le ponen caso a proyectos como esos que podrían ser de grandes bendiciones para la juventud y que podrían sacar de los vicios a muchos jóvenes. Porque usted le construye una cancha techada y el joven va a tener un lugar de esparcimiento donde va a pasar parte de su día. Pero si no existe esto, ¿cómo los jóvenes van a estar en esto? Seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!